Amigas, amigos, se viene River Mineiro, Mineiro versus River, en este caso, nada, la gallina tuvieron que viajar a Brasil, para mí, para mí, se queda fuera River hoy, le recién le mandé un mensajito a mi amigo Mark, pero no sé, viste cómo son las gallinas, por ahí se reponen y clavan dos pepas, pero para mí, hoy River queda fuera de Copa Libertadores. Igualmente, voy a intentar alentar por ustedes, invocando un poco esto de lo que es el fair play, hoy Mark estrenó el videoblog que hicimos con Elba, que la compañía hizo hacerlo, en realidad lo fue a hacer al Museo de River, recorrimos todo el Museo de River, entramos al Monumental, fue un momento muy emocionante, se los recomiendo, vayan a verlo, pero ahora sí, amigas, amigos, ¿qué pasará? A ver, déjenme su... Ah, no, porque claro, cuando yo subo el video, ya sé, sabe resultar el partido, claro. Déjenme en el comentario de ustedes qué esperaban, que gane River, que gane Mineiro, ¿qué esperaban? ¿Cómo terminará este partido? Bueno, yo digo que pierde River, ¿ustedes qué dicen? Ah, pero bueno, antes de arreglar el partido, quiero agradecer por este hermoso regalito que me dieron, un nuevo bolsito de Boca, muchísimas, muchísimas gracias a mi tía que me regaló, una genia, le quería usar ahora, pero no sé, me puse la remera, ¿viste? Por ahí lo cambio en el medio del partido, a ver si le cambio la energía un poco a la cosa. Todo bien, todo bien, pero para mí, loco, bien la amarilla. Y no sé si no era contra Rojas porque fue... Fue un jugador sin la pelota, o sea, fue... Eso fue una jugada de rugby, boludo, ¿me estás jodiendo? Fue una jugada de rugby eso, o sea... Esperá, para, posta, posta, eso está mal, boludo, fue una jugada de rugby, boludo. Para mí, no sé, si no quieren que se caldee, tienen que haber sido roja. ¿Ya lo acordé? Entró, boludo, bueno, ¿eh? ¡No, boludo! ¡Boludo! ¡No! ¡No! ¡Qué golazo, boludo! ¡Ey, qué golazo! ¡Chabón! ¡Boludo! ¡La agarró como un delfín! ¡Saltó como un delfín, eso! ¡Así, eso! ¡Así, eso! ¡Así! ¡Tá! ¡Tá! ¡Y lo metió, boludo! No, no, el centro de Hulk. ¡Nooo! ¡Nooo! Lo veo en cámara lenta, pero no lo puedo creer. ¡Qué hijo de puta! ¡Mirá qué golazo que le metió! ¡Qué lind! ¡Qué lind! ¡Ya está, listo! ¡Ya está, River! ¡Uy, boludo! ¡La que sacó el arquero, boludo! ¡Ay, pibe! Se la re perdiste. Era tu oportunidad de quedar en la historia, eh. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo, Dios! ¡Dios! Dios, chico, ¿qué pasó? Pero, chicos, la reputa madre. Tenían que ganar. Tenían que ganar. ¡Otra vez como con Flamengo! ¿Otra vez como con Flamengo? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Qué pasó? ¿Acaso? ¿Acaso está pasando lo que yo vengo anunciando? ¿Se vino el debacle de River? ¿Estamos pretenciando el debacle de River? ¡No me jodan que se van de vuelta a la B porque me vuelvo loco, eh. ¡Por favor, te lo pides! ¿Hace cuánto que no van a una Copa, boludo? ¡Dale! ¿Cómo puede ser? ¡Uy, ya se tiró toda la mierda! ¡No, hermoso la definición pincha! ¡Justo! ¡Toke! ¡A ver, ya! ¡Uy! 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 Bueno, amigas, amigos, terminó la primera parte del partido de River vs Mineiro, Mineiro vs River, Mineiro metió dos golazos, o sea, va ganando tres arriba a River, pero bueno, no pierdan las esperanzas, querida gallina, ¿saben por qué? Porque si meten dos goles ustedes, ya está, es así, ¿no? Si meten dos goles las gallinas, porque el gol de Vistante vale doble, ellos metieron uno en River, claro, si ustedes meten dos, ganan. En teoría, así que, no está todo perdido, ¿eh? El tema que tienen a Jul, que estos Mineiros tienen a Jul, que Jul la está rompiendo. Sinceramente, lo hace todo. Metió el pase de gol y metió un gol. ¿Y qué gol metió? ¿Y qué pase metió? Igual, nada, qué sé yo, fue el primer gol fue un golazo. Fue una chilena espectacular. Pero bueno, nada, vamos a ver qué onda de su nuevo tiempo, chicos. Ah, ¿saben qué? El segundo tiempo lo voy a ver con el busito, ¿o no? A ver si cambia la energía. ¡Noooo! ¡Lo que te perdiste! ¡Lo que te perdiste, pendejo! Hulk hizo todo. Hulk hizo todo. Fue, vino, pa, 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 pa. ¡¿Qué gilipollas?! Pues soy un gilipollas, como dice mi abuelo. Gilipollas. ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Me estás hablando en serio? ¡No! ¡Yo que me cambié, me puse el buso para cambiar la energía del partido, se puso peor! ¡Se puso peor, gallina! ¿Cómo puede ser? ¡Le hace el corazoncito! ¡El corazoncito le hace! ¡No! ¡Qué... ¡Qué golazo, eh! ¡Terrible! 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 ¡Hala! ¡Chilo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡A Boca, Mineiro tuvo que robarle el partido! ¡Y ustedes no pueden hacer una! ¡Por favor, loco! ¡Yo entiendo que estamos ante el debacle de River! ¡Lo entiendo! ¡Pero por favor! ¡Veje! ¡Somos Argentina! ¡Che! ¡Parece que están jugando contra no sé qué! ¡¿Qué lo tiró, loco?! ¡Otra vez sopa! ¡Otra vez sopa! ¡Como con Flamengo! ¡Tá! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy, boludo! ¡No! ¡No! ¡De la Cruz! ¡Hermano! ¡Qué bien que le pegaste! ¡Es imposible! ¡Increible el arquero! ¡No, no, no! ¡Qué buena tapada del arquero, chicos! O sea, yo sé que podría hablar de... ¡Del bochazo de la luz! Yo sé que podría hablar, pero... ¡Boludo! ¡Qué terrible atajada! ¡La reputa madre, boludo! ¡Qué tía casi por detrás de la línea! ¡Vale, la Cruz dice! ¿Qué quiere que haga? ¿Le tirará el ángulo y me la sacó, boludo? Igual eso pasa porque la Cruz le pega bien, pero no tan bien. O sea, no se la mandó al ámbulito, ¿entendés? Bueno, ¿qué decirles, mis queridas amigas, amigos, que no esté dicho, ¿no? No, no, no me quiero reír, pero chicos, o sea, mi negro le tuvo que robar el partido, ¿entendés? A Boca para poder ganar, para poder pasar. Y ustedes perdieron por goleada, o sea, no se lo robaron, perdieron, perdieron, perdieron terriblemente. Esto, posta, es lo que yo digo, se viene el debacle de River, o ayer no se quiere ir, o no sé qué, que para mí, ojo, ¿eh? Por ahí terminan en la B de vuelta, ¿eh? Yo que ustedes no me confiaría, el fantasma está ahí atrás, corran porque los persigue. Aparte, a ver, a ver, se lo merecen, se lo merecen, se merecen perder como en la guerra. ¿Por qué? Porque sí, loco, o sea, estamos en cuarentena, estamos con el tema del COVID, que esto es lo otro. Ustedes se van de fiesta a bailar, boludo, no en la destina, y no invitan. ¿Entendés? Se fueron ahí, le pearon terrible de baile, terrible de baile. Quiero, Hulk estaba inspiradísimo, inspiradísimo, perdón, hablando en serio, hablando en serio, perdón, creo que River hizo un partidazo, estuvo a la altura del partido, sin dudas, no tuvo suerte, le metieron los goles, está bien, fueron jugadas extraordinarias las de los goles, estuvieron muy buenas las jugadas, también, o sea, es parte de esto del fútbol, yo creo que River hizo un muy buen partido, con eso ya de eso, después buen tiro libre, boludo, que sacó el arquero de Brasilero, no tiene nombre, no tiene nombre, la club le pegó re bien, boludo, re bien le pegó, por eso, o sea, creo que posta a posta, no tuvieron suerte, amigos, no tuvieron suerte, pero bueno, se quedaron afuera, se quedaron sin el pan, sin la torta, eh, 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 ¿a qué le pasa el pelo todo este? Bueno, este fue el análisis del partido, dejame tu comentario, qué opinás al respecto, por ahí te parece lo mismo, coincidís conmigo, no coincidís conmigo, dejámelo acá, hacedmelo saber, comentame, comentame qué sentís, qué sentís, de qué cuadro sos, por sobre todas las cosas, y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video, chau chau!